Vamos a seguir pendientes también de todas las movilizaciones de los agricultores. A esta hora los tractores intentan cortar algunos de los puntos clave del transporte como es la principal carretera que conecta España y Francia. Alba Prieto lleva cortada 24 horas, no sé si hay algún cambio. Pues no, Mar, lo cierto es que se mantiene cortada esta P7 en ambos sentidos, donde yo me encuentro, como veis, con barricadas, pero también hay dos puntos cortados de la Nacional 2. De hecho, uno de ellos lo podemos ver desde aquí. Ya veis que han cortado árboles para bloquear esta Nacional 2, que como digo, está cortada en ambos sentidos. Y de hecho, uno de estos árboles ha provocado esta mañana un accidente. Ha sido un motorista que se ha asaltado uno de los cortes de seguridad de los Mossos. La escuadra ha chocado contra uno de estos árboles, la han tenido que atender aquí mismo y se encuentra fuera de peligro. Fijaos que también son unos 150 tractores, esos que están bloqueando otros accesos también de algunas carreteras cercanas aquí, para evitar los desvíos. Y están aproximadamente, estamos a unos 25 kilómetros del paso fronterizo de la Junquera. Están bloqueando, como decías, esa frontera con Francia, tanto la P7, que es donde nos encontramos, como la Nacional 2. Ellos dicen que son conscientes de la repercusión de cortar estos ejes con Europa, pero que es la única forma de que se les escuche y que no se irán hasta que no reciban compromiso por parte tanto del Gobierno como de la Generalitat. Concretamente, ya lo estamos diciendo toda la mañana, piden una reunión con el ministro de Agricultura. Las consecuencias de este corte, decíamos, las sufren especialmente los transportistas, que se quejan de que después de haber sufrido esos cortes en Francia, esas movilizaciones de agrícolas también en Francia, ahora se encuentran con este bloqueo de aquí. Solo por este punto donde estoy yo, pasan cada día 11.000 camiones, para que os hagáis una idea. De hecho, ayer ya la Confederación Española de Transporte de Mercancías hizo un llamamiento a los agricultores para que eviten este tipo de cortes que estáis viendo tan prolongados en el tiempo. Piden que no se produzcan bloqueos en los ejes principales, porque no solo generan retrasos y pérdidas de unos 500 euros, los calculan aproximadamente cada día para estos transportistas, sino que también muchos de ellos se han quedado bloqueados en esta zona. De hecho, el Servicio Catalán de Tráfico hizo un pacto con las autoridades francesas ayer para poder, a través de los Mossos de Escuadra, desviar a estos transportistas que desde esta madrugada estaban atrapados aquí en la Junquera. Eso en Cataluña, en Sevilla, los agricultores van a bloquear las entradas a la ciudad con tractoradas. Así lo han anunciado y advertido los representantes de las organizaciones agrarias. Vamos a dejar Sevilla incomunicada. Estamos hablando de cortar las cinco arterias principales de entrada a Sevilla. Esta situación no puede seguir. Esto hay que cambiarlo. Queremos una respuesta contundente. Estamos hasta el gorro de esos muy dialogantes y escucho a todo el mundo. No, no, ya está bien de historias. Bueno, vamos a conocer en tiempo real cómo es la situación allí en Sevilla. Raúl Ramírez está en Los Palacios. Cuéntanos, Raúl. Sí, yo me encuentro aquí en Los Palacios y Villafranca, en Agroquivir, que es la cooperativa en la que se están concentrando ahora mismo más de 300 personas, agricultores y ganaderos de la zona que van a iniciar sus movilizaciones desde aquí. Han llegado con sus coches particulares, también con sus tractores y a partir de las 10 de la mañana se van a disponer a cortar la nacional cuarta y también la AP4, es decir, la vía de unión entre las provincias de Sevilla y Cádiz. Esta misma imagen se está repitiendo en otros cinco puntos más porque las cinco arterias que unen la capital de Andalucía van a sufrir cortes, unos cortes que están autorizados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Hay que decir que estos son los primeros cortes con autorización por parte de delegación del gobierno al haberse sumado las organizaciones agrarias a Saja, UPA, COAG y las cooperativas agroalimentarias. Van a seguir, nos cuentan con sus protestas, hasta que logren un compromiso real del gobierno que cambie la política agraria europea y también nacional. Ahora mismo, según la DGT, hay cortes en la A7 a la altura de Cortijillo, cerca de Algeciras y en Arahl, en la A92. A ver cómo están las cosas en Carmona, en otro punto de estas carreteras que dan acceso a Sevilla. Clara Ostalet. Sí, nosotros estamos en el polígono El Pilero, en Carmona. Aquí ya se concentran los tractores, agricultores de las zonas cercanas, la campana, el viso, mairena, el araal. Cultivan girasol, cítricos, garbanzo y dicen estar desesperados, vivir una situación límite. Piden comprensión a la sociedad, sienten las molestias que puedan ocasionar. Dentro de apenas media hora se acercarán hasta la salida de Carmona, en la Nacional 4, la autovía que une Madrid con Sevilla, pero aseguran que ya no pueden aguantar más. Entre la subida de precios, la competencia desleal de los productos que llegan de fuera, las exigencias, la burocracia de Europa, no hay relevo generacional y la sequía, en fin, aseguran que es la tormenta perfecta y, sin embargo, el campo, aseguran, se ahoga. El ministro de Agricultura convoca a las tres principales organizaciones agrarias a una reunión mañana. Los agricultores y ganaderos merecen no solo que se les escuche, sino que se les apoye y, como decía antes, quien expresa sus ideas de forma pacífica tendrá siempre la escucha y el apoyo del Gobierno.